Un apoyo a los proyectos por medio del Programa Nacional de Empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que impulsa proyectos para mejorar las condiciones de vida de la población desempleada o subempleada. En el caso de la Municipalidad de Buenos Aires de Punta Arenas le corresponde a la Oficina de Desarrollo Local coordinar ante el Ministerio la ejecución de los proyectos. En el año anterior se lograron ejecutar 112 proyectos con una inversión que ronda los 283 millones de colones. Este año tuvimos la particularidad de la afectación de la pandemia por medio del COVID-19. Sin embargo, por medio de la coordinación interinstitucional entre la Municipalidad de Buenos Aires y el Ministerio de Trabajo se pudieron articular todas las gestiones para poder desarrollar los proyectos de PRONAI. Para este 2020 cerramos con la generación de proyectos en territorios indígenas y en territorios no indígenas de nuestro cantón bonaerense. Aproximadamente se ejecutaron 112 proyectos a nivel cantonal con una inversión cercana a los 283 millones de colones. ¿Quiénes son beneficiados destacan este apoyo? Un agradecimiento a la Municipalidad de Buenos Aires, a don Fabián, al Ministerio de Trabajo por darnos la oportunidad de contar con estos proyectos tan importantes como lo son los proyectos de PRONAI que nos ayudan a poder concluir importantes obras comunales como acueductos, cebáis, caminos y sobre todo muy importante, nos han ayudado con la prórroga de varios proyectos que se han tenido que extender debido a la afectación por la tormenta ETA. Nuestra comunidad ha sido afectada bastante por este fenómeno natural. También es muy importante porque brinda trabajo a la comunidad. Un agrado ya que, bueno, es un corto tiempo por tres meses, pero eso como soy jefa de hogar pues me ha venido a ayudar en lo que es parte de los, pagar los servicios básicos de mi casa. Entonces, a pesar de que son trabajos en campo, son trabajos muy difíciles, pero hay que luchar, hay que seguir para adelante y más bien muchas gracias a este grupo, a este sistema o programa que nos dan o nos brindan la oportunidad. Se han logrado metas que anteriormente pues estaban difíciles debido a las condiciones económicas que se manejan. Entonces, este, siento que los logros que se han hecho han sido muy significativos teniendo en cuenta de que de aquí se van a beneficiar montones de familias, sobre todo las personas reubicadas que van a venir a vivir a esta zona alta y que a lo que estaban anteriormente no podían debido al río Terra que pues ya en dos ocasiones se ha salido. ¿En qué consiste la inversión acá en este punto donde estamos? Consiste más que todo en aprovechar los recursos hídricos que tenemos en las zonas altas para darle agua potable a las personas que van a habitar en esta zona de uto. Para este año esperan incrementar la cantidad. Para el 2021 vamos a articular una mayor cantidad de proyectos colaborándole al Ministerio de Trabajo nuevamente con las inspecciones, con el desarrollo de las entrevistas para los diferentes proyectos en las comunidades para facilitar este procedimiento con el fin de poder tratar de aumentar el nivel de ejecución que tenemos para nuestro cantón. Para todos los que se preguntan cómo acceder al Programa Nacional de Empleo, les informamos que el Ministerio de Trabajo pone a disposición la página www.pronae.info. Además, la Municipalidad de Buenos Aires por medio de la Oficina de Desarrollo Local está en acordial disposición de colaborar en la gestión de los proyectos. Les recordamos que estos proyectos están dirigidos a asociaciones de desarrollo, asociaciones de productores y a juntas de educación. En Buenos Aires esperan continuar con este tipo de apoyo para avanzar en diferentes iniciativas. Gracias por ver el video.